Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl El lunes hubo altas temperaturas en la zona central, 33 grados alcanzó Santiago y fueron 37 en San Felipe. Viento fuerte hubo en Magallanes. Para este martes se va a nublar la costa del centro, pero los valles van a estar cálidos. Gran parte del sur se va a despejar. Revisamos el detalle, esperamos probables precipitaciones por la madrugada y durante la mañana en la Lica Parinacota. En Tarapacá y en Antofagasta van a haber nubes altas. Atacama va a tener una jornada que va a pasar de nublada a despejada, al igual que la costa de Coquimbo, pero sus valles van a tener cielo transparente. El borde mar de la región de Valparaíso va a estar mayormente nublado, en cambio los valles van a tener cielo despejado. Van a bajar un poco las temperaturas máximas. Este martes la costa de O'Higgins y parte de la del Maule amanecerá con cielo nublado, pero ya por la tarde se va a despejar. El interior de ambas regiones va a tener cielo azul. Mayormente despejado van a estar nubles y bio-bio, pero en la costa sí se podrían ver algunas nubes. En la Araucanía va a ser una jornada que va a variar de parcial a soleado y van a subir las máximas en todo el tramo. Más al sur se van a ver nubes por la mañana, pero la tarde va a estar mayormente soleada en los ríos y los lagos, y acá también van a aumentar las máximas. Escasas nubes va a haber en Aysén, mientras que en Magallanes van a caer chubascos con viento de hasta 80 kilómetros por hora. El archipiago de Juan Fernández va a tener cielo nublado, Rapa Noy va a estar parcial, y la Antártica chilena va a tener chubascos matinales. Despejada amanece la capital, con mínimas que van a oscilar entre los 11 y los 13 grados. Por la tarde la región metropolitana va a estar soleada y cálida, las máximas entre 31 y 33 grados. Para los próximos tres días en la zona norte del país, de nublado a parcial va a pasar la costa y van a haber escasas nubes en los valles. En el centro va a haber nubosidad en el borde mar, pero los valles van a estar despejados y con máximas cercanas a los 30 grados. En la zona sur, pocas nubes y las temperaturas van a estar cálidas entre Araucanía y Aysén. Aquí termina el informe del TV Tiempo, lo invitamos a disfrutar de lunes a jueves con la teleserie nocturna de TVN, Todo por mi familia. Que estén muy bien y hasta pronto.